Ey, 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 en la capital, ¿sabes? No es más, estamos en la línea. Me llamo, no te contesto, quiero el problema, ¿dónde nos vemos? Tengo mi perro con esa cadena, gruesa, te pesa, reversa, si besa, sos esas y arrasa, espuajesa, te tensa, docena que suelto. Tengo un dealer y yo la conecto, aquí te espero, es un ciego paciente, sabes el biz, de todo el silencio te vuelo en la sien, todo iba king, dinero fácil, cartera bien llena, dime es así, las drogas son has y sabían por la cena. Qué pena que no todo dura pa' siempre, si es pedabundo no tengo los verdes, los gris comenzó a los fueron a buscar, no lo encontraron, la brisa, sus flacas y ya, la segunda vez no corrió con suerte, su chica y el letro y una 37. Entraron directos a rafagear, lamentablemente su final, y ya no hay más, la droga dura poco si no la sabes usar. Vuelo, 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 jato, tus putas reglas no acato, hablan de más entre gatos cuando esos perros realmente son sensatos. Vuelo, 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 jato, tus putas reglas no acato, hablan de más entre gatos cuando esos perros realmente son sensatos. El teléfono suena, tiro a llamada perdida, me marca una nena, le digo que voy de salida, la moto no frena, estampo como una estampida, más envenena, más licor para curar las heridas, sigo en la misma en la maldita vida, por falta de pago te cortan la línea, no me cae dinero, no viola subida, muerte súbita, dios la partida, puras bajas y bajadas de estas vidas, navajas en cajas en el patio mira, que aquí hasta el puerco tira la mordida, la malea si no sabes movidas, que tu cuero será carne molida, no es un misterio si andas de bocina, los chismes nomás son para las vecinas, gente en la iglesia que es la más mezquina, piensa ver que es lo que pasa en la esquina, sacan el fierro y estiro de esquina, no le atinan y que viene adivina, córrele porque a la vuelta te empina. Vuelo, 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 jato, tus putas reglas no acato, hablan de más entre gatos cuando esos perros realmente son sensatos. Vuelo, 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 jato, tus putas reglas no acato, hablan de más entre gatos cuando esos perros realmente son sensatos. Gracias por ver el video.